La Comunidad de Madrid ha recortado en docentes en Madrid, solamente en Madrid, en un plazo más o menos de 11 años, cerca de 8.000 profesoras y profesores. 8.000 profesores que además ha sido en detrimento de la calidad educativa del alumnado, ya que hemos tenido en nuestras aulas que acoger unas ratios mayores, unas ratios con un aumento muy significativo. Estas ratios suponen una merma en la calidad educativa, ya que suponen que el alumnado que necesita atención a la diversidad no puede recoger esa atención, ya que los profesores estamos dando clase a 25 chicos y chicas, a 30 o a 35 o más en el caso de bachiller. En el caso concreto de infantil, la problemática es que desde el 2008, que nos pusieron unos recursos bastante, o sea, unos decretos bastante denigrantes, pues ha habido recortes de supresión de aulas, por ejemplo, el aumento de ratio en esos decretos nos perjudicó, porque en vez de haber un aula de 14 niños y en otra 14, lo que han hecho es juntar dos aulas, de tal manera que quedan 28 niños en un aula con una sola maestra, con lo que los profesores interinos se les ha despedido y las condiciones se han empeorado bastante, porque una maestra con 28 niños en un aula de 3-6 años es una barbaridad. Luego también hubo un cambio en el pliego de condiciones de la escuela de gestión indirecta, que hicieron que muchas escuelas que estaban llevadas por profesoras a través de cooperativas, se las han quedado empresas privadas, manos de empresas privadas, cambiando los pliegos de condiciones, con lo cual la calidad de la enseñanza ha empeorado bastante en ese sentido. Los recortes en la educación de adultos en Madrid, lo que afectan, pues por ejemplo, en el número de profesores, hace 2-3 años teníamos en torno a 1.200, 1.300 profesores, ahora contamos con 300 menos, de unos 50.000 alumnos se han reducido varios miles de alumnos, con otros a los que no se les ha podido atender, se ha cambiado el currículo, se ha cambiado el tipo de enseñanza que se están ofertando, no está respondiendo a la demanda, por ejemplo, en enseñanzas de español, pues nos obliguen a tener solamente un grupo de español, independientemente de que podamos tener 70 personas con distintos niveles. Lo mismo ha sucedido con las ratios. En enseñanzas iniciales, que sería lo que anteriormente se llamaba alfabetización o neolectores, nos obligan a tener 25 alumnos, cuando antes eran con 15. En la secundaria, que responde a alumnos de muy diferentes expectativas, muy diferentes motivaciones, con problemas, dificultades de aprendizaje, o personas que quieren volver a recuperar y entrar en un sistema educativo, pues se pasó de 25 a 35. Eso llevó, por un lado, a modificar las metodologías que se empleaban en la educación de personas adultas, reducir el número de profesores por centro, todo eso va en detrimento de lo que es una enseñanza entendida, una enseñanza de calidad, no la calidad del Partido Popular, sino una enseñanza de calidad. Se parte de una escuela pública que venía de 40 años de dictadura militar, franquista, con una primera ley, la Ley General del 70, en la que tímidamente abre ciertas vías de democratización en el modelo educativo. A partir de ahí, y salvo algún episodio con la LOGSE, el resto son auténticos despropósitos que el único que han hecho ha sido ahondar en el fracaso escolar. El fracaso escolar es el fracaso social. No tiene la escuela por qué cargar sobre sus espaldas con lo que en realidad es un fracaso de la sociedad. Se nos llama fracaso escolar, ¿por qué? Pues porque de repente intentamos hacer que los chicos y chicas fracasen ya, tengan bien clarito cuál va a ser su rol, su papel en esta sociedad. Y esta sociedad tiene un nombre muy concreto, un nombre económico y un nombre sociológico muy concreto. Es el neoliberalismo. La problemática viene desde una concepción ideologizada de la educación que se ve plasmada por el desarrollo de la LOGSE en todos los niveles educativos. Si se parte de un error, pues las consecuencias están siendo cada vez más catastróficas en todos los niveles. Ha hecho lo que ya Europa dijo que había que hacer con las empresas públicas, la directiva Holgerstein, que era todo lo susceptible de ser privatizado, que lo sea, que se privatice. En Madrid se han privatizado el 50% de la escuela, es de escuela concertada, de escuela privada concertada. Esto ha sido gracias a la cesión de suelo público, de espacios públicos y sobre todo de las subvenciones que se dan a estos centros privados concertados, dinero de todas y de todos. La LOGSE es una ley que supuestamente se trata de mejorar la anterior ley de educación. Pero parte de un error. La LOGSE actualmente solamente contó con el apoyo del Partido Popular. Se impuso sin considerar no solamente a los otros partidos, sino a las asociaciones de alumnos, a los sindicatos, a las madres, a los padres. Y responde a un modelo en el que se prima la competitividad, se prima el negocio de la educación. Y desde luego es una ley totalmente segregadora y que margina a todo aquel que se sale de la norma que ellos consideran que deben ser los parámetros adecuados. Nos influye negativamente porque se dan sobre todo contenidos muy memorísticos, destinados a aprendizajes que no tienen nada que ver con el desarrollo evolutivo y el ritmo madurativo de los niños y es una ley que por todas las contradicciones y todas las cosas malas que tiene, está toda la comunidad educativa en contra. Entonces es una ley que tiene a toda la comunidad educativa en contra, pues desde luego que es para plantearse que no es una buena ley. La LOGSE, por otro lado, ha abandonado cualquier vestigio de poca democracia que ya había en los centros. Los centros ahondan mucho más en una dirección única porque no hay equipos directivos ya, hay directoras o directores que tienen absolutamente todo el poder. Incluso tienen el poder de contratar a dedo a docentes. Esto no hay que entenderlo ni mucho menos como un intento de autogestión de los centros, sino como una empresa de trabajo temporal en la que las direcciones puedan contratar a su antojo a determinados docentes según su cuerda ideológica, según esa pretendida mejora de resultados. La LOGSE, por otro lado, abandona lo que vendría siendo un humanismo que en principio es uno de los fines importantes de la educación, ya que se basa solamente en resultados cuantitativos, resultados académicos, y el ejemplo más claro es, por ejemplo, el menosprecio que hace de la asignatura de filosofía en los niveles de la ESO y de bachiller. La LOGSE está llevando a los institutos, tanto a los de educación secundaria como a los de FP, por un lado, a las reválidas. Es decir, hemos vuelto a la ley anterior a la de 1970. Se están repitiendo modelos que dejan cada vez a más personas fuera del sistema. Desde CGT, en Madrid en concreto, hemos hecho una acción directa en contra de las pruebas de evaluación de sexto. Pero es que el año que viene nos van a venir las de cuarto de la ESO y las de segundo de bachillerato. Eso va a significar que va a haber muchos alumnos sin titular. Es un modelo donde en el mes de mayo, ahora mismo, en las escuelas, se está dejando de dar clase para preparar y entrenar a los alumnos a responder a pruebas, pruebas externas, pruebas del modelo bilingüe. La última ha sido la prueba de lectura comprensiva en cinco años. Dejamos lo que sería una enseñanza y una educación para entrenar, para realizar pruebas. La LOGSE y para acabar es una mala ley. Es una mala ley que recoge lo peor del resto de leyes y que simplemente intenta mercantilizar, tratar como una empresa lo que debiera ser un modelo social, lo que debiera ser un sistema y un modelo educativo diferente para esta sociedad. Una ley como la LOGSE, que empezó haciendo un preámbulo que era un monumento a lo antipedagógico, definiendo la educación como el motor de la economía de un país, queda totalmente invalidado. Estamos intentando hacer documentos de base para proponer una nueva ley educativa en diferentes foros, asambleas, mareas, para dar una respuesta, porque no solo queremos paralizarla, sino que tenemos que tener una base de cómo paralizarla. Si yo digo que no la vamos a implicar, tenemos que tener como comunidad educativa un plan B, que sería hacer un documento, y estamos en varios grupos como CGT participando en todo lo que podemos para esos documentos y todo, aportar todo lo que podamos. Como personas organizadas y autoorganizadas, porque así lo queremos, en un sindicato, hemos tenido a bien decir, no somos tristes funcionarios, no somos tristes maestros del siglo pasado y queremos dar a nuestros chicos y a nuestras chicas una salida. Esa salida ha pasado por no ser los que diéramos las pruebas del ALONCE, las famosas reválidas, no ser los que infláramos el currículum, no ser los que califiquemos solamente con números a los niños y a las niñas, no ser los que exclusivamente demos un título basado en una edad, sino basado en el aprendizaje, en toda la trayectoria que ese chico o esa chica, bien sea en primaria, bien sea en infantil, bien sea en la ESO, ha supuesto ese esfuerzo de seguir estudiando. De tal manera que la resistencia que desde el sindicato CGT hemos hecho al ALONCE ha sido y sigue siendo dura. La solución, evidentemente no hay una, sino que puede haber muchas, y para haber muchas tenemos que, tiene que ser la administración capaz de escuchar, de dar voz a quienes estamos en las escuelas y en los institutos, alumnos, familias, profesores, sindicatos, los que estamos día a día trabajando. Mira, hay una, hay una, hay diversas situaciones ahora mismo. El modelo de dirección escolar es totalmente impuesto por la administración. Habría que volver a recuperar un modelo de dirección en el que los consejos escolares puedan tener la capacidad de decidir quién dirige la escuela. Eso se ha quitado con, primero con la ALONCE, en segundo lugar, un modelo de participación a las familias, que ya tienen representantes en el consejo escolar, pero como al consejo escolar se le han quitado sus funciones, pues es que realmente quedan para nada. Todo el tema de reválidas, todo el tema de la segregación que se está produciendo, con la sustitución de los PCPI por la formación profesional básica. La obligación a muchos chavales de elegir a los 15 años ya para dónde tienen que ir. Los que van a estudiar, los que se van a ir a formación profesional. Es decir, el dotar a las escuelas y a los institutos realmente de recursos, de recursos humanos que son profesores de todo tipo, que permitan hacer desdobles, que permitan ejercer una enseñanza de calidad. Se han planteado iniciativas de legislación popular para parar su aplicación y se han llevado a la asamblea, pero claro, como luego se necesita el voto de la mayoría, pues se quedan ahí como en pequeños intentos. Es verdad que tenemos todo un patrimonio muy desconocido, por otra parte, de cómo ha sido una educación libertaria y una educación alternativa. Por ejemplo, siempre se pone en valor, que lo tiene, no lo dudo, la institución libre de enseñanza, evidentemente lo tiene, pero también desde un movimiento libertario tenía mucho valor el Consejo Escolar de la Escuela Nueva Unificada, de Joan Puchelías y los compañeros de Cataluña, que lo desarrollaron además en momentos difíciles, como fue la Guerra Civil Española. Pero tenía mucho valor la Escuela Natura, la Escuela de los Hermanos Carrasquer, también en Barcelona, o en Alicante, o en Valencia, maestros y maestras que trabajan con los alumnos y alumnas haciendo proyectos de investigación, proyectos cooperativos, donde la escuela salía fuera del aula y donde alumnos sin libros de texto eran capaces de saber trabajar en investigación, en exposición y siempre fomentando lo que sería el apoyo mutuo. Y ese modelo educativo, desde luego, tiene que ser, en primer lugar, libre, democrático y participativo. Esto significa unas escuelas abiertas, unos centros donde las familias, donde la gente que puede ser válida para la docencia o para acompañar en el aprendizaje, estén ahí, donde el alumnado pueda decir sus inquietudes, sus voluntades, pueda decir lo que les motiva, donde el profesorado estemos, por un lado, formados para ello, en una formación continua, abierta, una formación que es necesaria, insisto, para el resto de ámbitos de la sociedad y de la vida. Un modelo educativo en el que la escuela sea un lugar alegre, en el que sea un lugar vivo, en el que sea un lugar donde todo el mundo que vamos ahí, chicos y chicas, alumnado y los docentes, vayamos con una sonrisa cada mañana. Ese es el modelo social que yo quiero y, por lo tanto, lo tengo que trasladar a mi escuela y a mi aula. Lo ideal como sindicato de enseñanza sería una escuela autogestionada, en la que participara toda la comunidad educativa, pero actualmente con lo que tenemos, pues una escuela pública, laica, en la que se destinen todos los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, y no se destine el dinero a la privada y concertada, que es lo que está pasando, incluso tenemos estudios desde CGT hechos de todo el dinero que se desembolsa, mientras a nosotros en la pública nos están recortando, y una escuela en la que pudieran entrar todos y todas las niñas que quisieran, toda familia que quisiera conciliar su vida familiar y laboral con una escuela infantil o colegio, pudiera llevar a sus hijos y, además, esas escuelas deberían tener las mejores condiciones, con unos buenos recursos materiales, humanos, profesionales, también nosotros como Sindicato de Enseñanza siempre decimos que queremos una escuela con calidad y con alternativas metodológicas, que no sean adestrinadoras, que trabajen y fomenten el espíritu crítico y crítica a los niños, que se investigue, que se participe, y sobre todo siempre basada en el apoyo mutuo. ¡Ven a la noche!